Y en otras noticias aquí en la Ciudad de México, diputados locales modificaron la Ley de Protección a los Animales. De manera que este año las 16 alcaldías deberán destinar en total cerca de 50 millones de pesos para la esterilización masiva de animales en situación de calle. Y las que deberán invertir más en esto son Iztapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Además deberán informar a la Comisión de Bienestar Animal del Congreso las actividades que realizan en materia de bienestar y protección animal.